Ya está grabando por si acaso, para que puedan empezar. Gracias. Gracias. ¿Necesita compartir pantalla? Yo sí. Yo voy a compartir pantalla para mostrar algunas imágenes de la presentación. Sí, compártala. Debajo hay un botón verde con el que puede iniciar el compartir pantalla. ¿Cómo? 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 ¿Qué hábitas que es? Ya le gana. ¿Cómo están viendo? Ahí se ve. Se ve súper. Ok. Bueno, como decía Isabela. Ahora voy a hacer una breve, realmente, introducción al tema. Y la idea, ¿no es cierto?, es básicamente que conversemos sobre las dificultades que tienen esta, por una parte, esta diferenciación entre glaciar cubierto y glaciar de roca. Y lo que significan estas cosas para el inventario de roca en particular. Así que voy, con esa introducción, voy a avanzar. Aquí estoy mostrando lo que es, lo que es el manual, una metodología o manual para el inventario de glaciar de rocoso de la dirección de agua nuestra. Esto que dice, por una parte, define el glaciar de roca como una masa de flamenco o bloques de roca y material fino que yace en una pendiente y contiene hielo intersticial o hielo macizo, presenta evidencia de movimiento pasado presente y en que su superficie presenta una cobertura completa o casi completa de detritos. Y después pasa a la clasificación y dice que la dirección de agua no diferencia entre glaciar rocoso activo, que tiene un movimiento significativo e inactivo, prácticamente sin movimiento o poco significativo, llamados glaciar rocosos intactos. Y para nuestra dirección general de agua, un glaciar rocoso se caracteriza por no presentar hielo visible en superficie, por no presentar grietas superficiales, puede presentar laguna termocálsica, puede presentar cresta de surco, puede presentar glóbulos de flujo, presenta un talud frontal pronunciado, taludes laterales pronunciados, al menos parcialmente, y una topografía por lo general conversa. Entonces, sigue diciendo que es un glaciar cubierto, por el contrario, es un glaciar que presenta más de un 10% y hasta un 100% de cobertura detrítica en su zona de ablación. Y más abajo establece virtualmente una nueva categoría que es el glaciar de transición entre los glaciares de roca y el glaciar cubierto. Entonces, quisiera a continuación, y nuevamente de manera muy breve, señalar algunas, no sé cómo llamarlo, podrían ser incongruencias entre la definición y esto de lo que caracteriza un glaciar rocoso. En la definición dice que un glaciar de roca o glaciar rocoso es una superficie que presenta una altura completa o casi completa. Ese término casi, no es cierto, no está definido. Y por otra parte, dice que para el glaciar rocoso se caracteriza por no presentar hielo visible en superficie. Entonces, aquí hay una incongruencia de la propia Dirección General de Agua y eso de alguna manera se refleja por una parte en el inventario, en el inventario público de glaciares, el inventario de glaciares chileno, muestra cosas como el glaciar Litoria, que aparece en la imagen de arriba como un glaciar de valle cubierto en el inventario público de glaciares y es un glaciar que está casi completamente cubierto de detritos y desde luego presenta hielo visible. Por otra parte, muestro también una imagen de la foto del manual de glaciares, prácticamente un estándar que muchos utilizamos para clasificación de glaciar. En el manual de glaciares muestra una imagen de un glaciar de roca en la cual se ve en sus cabeceras que realmente existe una superficie de hielo visible. Bueno, estas son algunas de las complicaciones que existen en cuanto a diferenciar los glaciares de roca de los glaciares cubiertos. Si me permiten a continuación, hay otro problema en esta caracterización de la glaciares de agua que dice que los glaciares de roca no presentan grietas superficiales. Sin embargo, es bastante simple observar grietas, algunas no están pronunciadas, otras sí, en la superficie de glaciares de roca. Muestro el glaciar rocoso, clasificado como glaciar de roca, el CL157-21063, que muestra varias grietas en la superficie. Y más abajo, una grieta formada recientemente, pocos años atrás, en un glaciar rocoso en la región metropolitana. Digo recientemente porque imágenes anteriores a 2014 no mostraban grietas en este glacial. Y de manera que, nuevamente, esto de no presentar grietas superficiales, por otra parte, se contradice con lo que uno puede observar en los glaciares clasificados como glaciares rocosos. De manera que, no me parece que es un criterio adecuado para discriminar entre glaciares rocosos y glaciares cubiertos. Avanzo otro poco. Finalmente, varios de los criterios de la DGA para caracterizar glaciares rocosos son comunes en muchos, prácticamente en todos, los glaciares cubiertos también. Estos de laguna temocárstica, creta y surco, lóbulos, talud frontal pronunciado, etcétera, etcétera, son características que aparecen virtualmente en todos. No todas en todas, pero en algunos glaciares todas ellas aparecen, en otros glaciares algunas sí, otras no, dependiendo, obviamente, de todo el entorno glacial. De manera que, en fin, estos criterios, de manera general, estos criterios de la DGA para discriminar entre glaciares rocosos y glaciares rocas no parecen tener mucho asidero, por lo menos hasta ahora. Y eso es alguno de los temas, ¿no es cierto?, que quisiera que conversemos en este taller. El otro tema es este del mapeo del contorno de los glaciares rocosos, cómo mapear un glaciares rocoso para el efecto de inventario, para el efecto de estimar superficie, eventualmente volumen, ¿no es cierto?, con alguna ecuación paramétrica y todo el resto de los parámetros que involucra el inventario. Nuevamente, y volviendo a esta metodología de la DGA para el inventario de glaciares rocosos, dice que la DGA considera que el límite de glaciares es el contorno exterior del talud, tanto frontal como lateral. Esto en el caso del segmento del talud, a causa de una pendiente abrupta, se extendiese la de abajo, se determina mapear una fracción de esta, hasta donde se produce un asumido cambio de pendiente a partir de las imágenes, donde se estima que se estabiliza el talud debido a que se alcanza el ángulo de reposo. Y para el mapeo de la cabecera o la zona alta de glaciares, dice, se busca en la imagen de evidencia presencia de hielo interno, considerando un cambio pendiente, lectura, color, etc. Y en caso de duda, se asume que el límite superior de glaciares alcanza los afloramientos rocosos ubicados en la cabecera. Y se asunto un par de imágenes. Estas imágenes que aparecen ahí son las imágenes de esta metodología de la Dirección General de Agua. Y entre paréntesis, quisiera ahondar aquí un poco más en el sentido de esto. Esto no es una crítica para la Dirección General de Agua. Estoy simplemente planteando los problemas que nos ocurren a todos nosotros cuando queremos mapear un glaciar de roca. Y lo presento a discusión porque creo que necesitamos afinar bastante más una especie de acuerdo para llegar a poder utilizar realmente un inventario como corresponde. Bueno, aquí voy a mostrar el problema de dónde colocar el límite en el frente de un glaciar de roca. Aquí hay un glaciar de roca que tiene un camino por sobre él que se ha utilizado en parte para hacer investigación, ¿no es cierto? Y en la imagen de este glaciar de roca, en la imagen de la izquierda, ustedes ven el límite en la cabecera del glaciar trazado hasta los afloramientos virtualmente de roca. Pero hacia abajo está la incertidumbre. En la línea punteada está la línea donde comienza el frente abrupto del glaciar. Y la línea de trazas que incluye todo el talo, ¿no es cierto? Es el límite que podría entenderse como límite del glaciar según la Dirección General de Agua. Y muestro este glaciar porque tiene un talus muy amplio. La diferencia de cota entre el frente abrupto y el límite inferior del talus es casi 350 metros, a decir, es un talus tremendamente grande. Y si uno lo mapea como parte del glaciar, suponiendo que contiene hielo, prácticamente casi duplica el área del glaciar. Pero quiero diferenciar, además, en esta misma imagen, el inicio del talus. Entre la línea que muestra el inicio del talus y la línea de frente abrupto, hay una pendiente mayor. En el talus, la pendiente del terreno es de 35 a 37 grados, que es el ángulo límite de reposo estable de un material no consolidado, formado por bloques angulosos. Y en el inicio del frente abrupto, el ángulo inmediatamente bajo este inicio es del orden también de 35 a 37 grados, que es al igual que en el talus, el ángulo de reposo de material rocoso no cohesivo. Entonces, entre el inicio del talus y el inicio del frente abrupto, hay un tramo de todo este frente que es de mayor pendiente, normalmente entre 39 y 45 grados. Bueno, quiero comentar acá que nosotros hemos hecho bastante exploración para tratar de ubicar el límite correcto del hielo, hasta dónde se presenta hielo por debajo de esta cubierta de trito. Hemos hecho sondajes cerca del frente, exploración geofísica, con sísmica, con daimetría, hemos probado radar también, pero el radar no tiene buena reflexión. Hemos tratado de inferir la presencia de hielo con diferencia de velocidades de superficie, en fin. Hemos hecho varias de las cosas que se nos han ocurrido y recientemente a raíz de un pequeño flujo de detrito en el frente de un glaciar se ha quedado expuesto realmente el hielo. Y lo que podemos observar de toda esta investigación es que el hielo se presenta un poco debajo del inicio del frente abrupto. Los primeros metros por debajo de esta línea del frente abrupto son los metros que corresponden al espesor del detrito superficial. Y bajo este detrito superficial está el hielo del glaciar. No, no hielo puro, es roca, estamos hablando. Hielo con detritos. En algunos casos, hielo solo en la matriz, perdón, detrito solo en, nuevamente, perdón, solo hielo en la matriz de bloques, ¿no es cierto?, de un detrito rocoso, hasta el caso de mucho hielo y pocos bloques, más del 80% de hielo en este núcleo con hielo del glaciar de roca. Y por debajo del hielo, donde ya termina el hielo del glaciar, aparece, siempre ha aparecido en esta glaciar de roca, lo que es una morrea en el fondo, el til. Este material, esta mezcla de bloques con bastante finos, normalmente entre 15 y hasta 30% de finos, que le otorga cierta cohesión, sobre todo cuando está seco. Si el material es húmedo, se encuentra húmedo, prácticamente pierde cohesión, pero este til, esta morena de fondo, cuando está seca, tiene bastante cohesión y permite pendientes en el terreno bastante abrupto. Y eso hace que este tramo del frente del glaciar entre el frente abrupto y el inicio del tramo realmente, el inicio del talus, sea un tramo del frente con ángulos más elevados, normalmente entre 39 y 45 grados. Entonces, lo que quiero señalar es que, por lo menos en nuestra experiencia en GeoStudio, el límite de hielo, si uno quiere dibujar el glaciar de roca hasta donde se extiende el hielo, uno debiera trazar el frente del glaciar un poco por debajo del inicio del frente abrupto y algo por encima de la línea de inicio del talus, pero no incluir el talus mismo como parte del glaciar. Desde luego, pensando en lo que podría ser un problema ambiental, si alguien se mete a interferir, a afectar de alguna manera el frente del glaciar, cualquier remoción del talus, como está en el límite de ángulo de reposo estable del material, cualquier remoción del talus va a provocar un deslizamiento de parte incluso del frente del glaciar, pero en principio el talus mismo no tiene hielo. Y si uno lo incorpora en el inventario, lo que hace es incrementar erróneamente la superficie del glaciar y en algunos casos incrementarla significativamente. Y cuando posteriormente trata de evaluar cuánta agua rinda el glaciar, por ejemplo, indudablemente no van a calzar las cifras. Sigo con la próxima diapositiva. Y el otro problema es el de la cabecera. Como señalaba, la dirección de agua sugiere, cuando no hay mayor información, trazar el límite de la cabecera del glaciar, prácticamente hasta los afloramientos de roca por sobre eso. Y lo que ha ocurrido con algunos caminos que han tratado de pasar por el talus, con este talus, por sobre lo que es la cabecera del glaciar, se han encontrado que también contiene hielo, neviza, desde luego, y hielo como lo muestra esta imagen. Esto ha ocurrido en más de alguna ocasión y también se ha visto en algunos casos personas que han observado la presencia del hielo sin alguna intervención en estos taludes abruptos por sobre lo que pudiera ser el límite superior de un glaciar de roca. De manera que nos parece realmente adecuado extender, en el caso de duda, en el caso de no tener media información, el límite de la cabecera del glaciar de roca hasta lo que es la base de los afloramientos de roca en la cabecera. Y entonces, y con esto concluyo, para que podamos conversar, respecto a la similitud que presentan los glaciales de rocosos con la parte cubierta de los glaciares cubiertos, y debido a que en base a imágenes aéreos satelitales es imposible tener otra información que pudiera ayudar a una diferenciación entre estos dos tipos de glaciares, yo propongo que cuando la cubierta de detritos es superior al 90% de la superficie glacial, realmente recién entonces hablemos del glaciar de roca. Pero no necesariamente 100%. En algunos casos, indudablemente, que la cubierta de glaciar de roca podría ser 100%. Pero hay muchos casos en que la cubierta no es de 100% y me parece que ya 90% es una cifra muy alta, muy cercana a lo que es realmente el campo de nieve ocasional que desaparece. Por otra parte, el glaciar cubierto propongo que se designe como glaciar cubierto cuando la cubierta de detritos abarca el 70% de la superficie total del glaciar. Y entre ese 70 y 90% debiéramos tal vez nombrar a estos glaciares como un glaciar en transición, entendiendo que es un glaciar que originalmente fue un glaciar descubierto y que por estos procesos de modificación de balance de masa, de aporte de material detrítico caído de los taludes, se está lentamente cubriendo con material detrítico. Es una proposición que hago simplemente para presentar algunas. Espero que ustedes colaboren en esto y ojalá aparezcan nuevas ideas. Por otra parte, delimitar el glaciar de roca en sus cabeceras, como propone la edición general de agua, hasta los afloramientos de roca en la cabecera, parece adecuado cuando no existe otro antecedente que permita delimitar mejor la cabecera del glaciar. Porque como mencioné anteriormente, nos hemos encontrado en diversas ocasiones en que por debajo de esos taludes abruptos de la cabecera, más allá de lo que podría entenderse como límite bien definido del glaciar roca, también se encuentra hielo. Y finalmente, una tercera proposición es que, a falta también de antecedentes, delimitar el frente glacial de roca a una cota de aproximadamente 10 a 15 metros por debajo de la cota de quiebre del talud abrupto, de inicio del talud abrupto, la quiebre del talud del glaciar. Y desde luego, no pretendo aquí entrar a toda la discusión relativa a los glaciales de roca, su composición, estructura, etcétera, pero evidentemente si no existe un frente abrupto, es que no existe hielo por debajo de esa superficie, de esa parte, lo que podría considerarse glacial. Y hasta aquí mi presentación, con esto concluyo, realmente espero el aporte de ustedes, ¿no es cierto?, y espero que en esta discusión podamos realmente definir un poquito mejor estos problemas que son, que están en la base de los inventarios de glaciar de roca. Y desde luego, chocan con todos los aspectos que tienen que ver con que se trata de discriminar entre glaciares de roca y glaciares cubiertos. La estratigrafía, la temperatura, si su origen es el permafrost, o bien son glaciares que fueron blancos descubiertos en algún momento y se están cubriendo, ¿no es cierto?, que en parte es lo que evidencia esta transición también, ¿no es cierto? Pero en fin, la discusión está abierta, la dejo a Isabela para que invite a quien quiera hacer alguna presentación o simplemente su opinión. Y desde luego, ojalá terminemos este taller con algunas proposiciones adicionales o diferentes a las que estoy aquí mostrando. Así que Isabela, te dejo para que invites a las personas que quieran aportar en este taller. Ok. Bueno, como dijo Don Cedumil, abajito en el menú tienen, en el botón de reacciones pueden habilitar la opción de levantar la mano y con eso yo puedo ir dando las palabras para quienes quieran opinar y aportar a esto al taller. Daniel, por favor. Hola Chedo, muchas gracias. Siempre aprendemos algo cuando te escuchamos hablar de la geocriología. Mi pregunta es sobre la temperatura. Yo siempre entendí que los glaciares de roca se dan principalmente por una cuestión geocriogénica y por la temperatura, pues el hielo no puede sobrevivir en superficie. No nos ayuda a distinguir entre glaciar cubierto y glaciar de rocas. Un análisis de la temperatura ambiental, me imagino que esto nos puede ayudar para delimitar. Y en esta transición entre el glaciar descubierto y el glaciar de rocas, ¿también no es una función de la temperatura ambiental que está llevando hacia ese cambio? Hola Daniel, un fuerte abrazo a la distancia. Mira, los glaciares de rocas se encuentran tanto por debajo de lo que es la temperatura a partir de la cual se encuentra sobre el lado de los permafrost y también por encima. Por ejemplo, aquí en el centro de Chile, el permafrost es las caras que miran al sur, que va a decir la cara a la sombra en parte del año, ¿no es cierto? El permafrost del suelo al lado comienza a aparecer a la cota aproximadamente de 4.200 metros. Mientras que en las caras norte, las pendientes que reciben la radiación solar todo el año, el suelo al lado comienza a aparecer prácticamente a 4.900, 5.000 metros. Mientras que hay una tremenda diferencia. Menciono esto porque los glaciares de rocas se extienden a la menor cota de 3.600, 3.700 metros y llegan hacia arriba, ¿no es cierto?, a cota incluso donde se encuentra sobre el lado. De manera que en los glaciares de rocas, tú puedes encontrar glaciares de rocas con temperatura cero grados, en temperatura no hay suficiente calor para fundir el hielo, ni tampoco suficiente frío para meter una onda de frío bajo cero. Entonces, ¿qué es el típico glaciar temperado? Entonces, en los glaciares de rocas también se da este fenómeno de glaciares temperados y de glaciares trío. Y desde luego también polisérmicos, por lo mismo, ¿no es cierto? Los glaciares de rocas que se extienden de cotas muy altas a cotas muy bajas, van a tener temperaturas negativas en la parte alta y temperaturas de cero grados en la parte baja. ¿Por qué menciono todo esto? Porque realmente me parece que la temperatura no es un criterio para discriminar entre glaciares que se originan en los procesos de suelo helado, que lo reconozco, existen también, ¿no es cierto?, y glaciares que se originan en este proceso de transformación desde glaciares blancos, inicialmente blancos, a glaciares descubiertos. Por otra parte, todos los glaciares de rocas, todos, politérmicos, fríos, cálidos, se encuentran dentro de lo que fueron las cubiertas, los campos de hielo de las zonas montañosas. Aquí en la cordillera, frente a Santiago, que tú también conoces, ¿no es cierto?, la extensión de los glaciares llegó a esta cota de incluso mil y tantos metros, dos mil metros. Toda la cordillera estaba cubierta por un campo de hielo. Y tanto los glaciares blancos como los glaciares de roca, ¿no es cierto?, se encuentran en zonas que estuvieron cubiertas por este campo de hielo, de manera que son remanentes del campo de hielo. Si los glaciares de roca son de origen, se consideran, de origen asociado a la presencia de suelo helado, eso significa primero que en este retroceso general de los glaciares, del máximo de la última glaciares, la zona donde se encuentra el glaciares de roca quedó primero descubierta de hielo y posteriormente en esa zona se generó un glaciares de roca con el proceso que distingue, ¿no es cierto?, el caso de esta glaciares de roca originado a partir de suelo helado. Pero también, ¿no es cierto?, por lo mismo, parte del remanente de lo que fue el campo de hielo, los glaciares que actualmente vemos, están siendo cubiertos por detritos que crean de la ladera, que por una parte son arrastrados por avalanchas, y eso es un aporte muy importante de cómo llegan los detritos a la superficie del hielo. Y por otro lado, simplemente rocas que caen de las laderas sobre el hielo, por problemas de simplemente erosión, metalización y erosión de las laderas. De manera que me parece que tratar de atribuir todos los glaciares de roca, una u otra causa, no lo encuentro real. Por una parte porque estamos viendo, existen glaciares que en nuestra vida, y bueno, yo tengo bastantes años, en nuestra vida se han transformado desde glaciares cubiertos a glaciares de roca, con una cubierta total. Y existen registros, fotografías, desde la antigua fotografía aérea, de más de 80 años de antigüedad, y algunos, ¿no es cierto?, y también fotografías personales, hasta las imágenes de hoy día, las más recientes. De manera que el proceso este de un glacial descubierto, que se está cubriendo por detritos, es bastante conocido, está bien registrado. Menos claro es la explicación de cómo se forma un glacial de roca desde un suelo helado. Tiene que tener, este suelo helado tiene que tener lente importante a hielo para que haya flujo, este material, esta mezcla de trito con una matriz de hielo, no puede ser plasto soportado, porque si fuera plasto soportado, no habría movimiento, ¿cierto? Existen glaciales de roca que son plasto soportado y que son los glaciales de roca inactivos. No tienen movimiento, porque el hielo ocupa parte de la matriz, pero lo que está sujetando o consolidando realmente toda la masa son los fragmentos de roca que están adheridos unos con otros. Y eso es un glacial de roca clasto soportado que ya no tiene movimiento, porque el hielo no se forma porque no hay carga. La carga la sufren los fragmentos de roca. No sé si eso explica, no quiero tomar, si hubo una, ¿no es cierto?, y ocupar todo el espacio. No quiero que ustedes aporten, pero he tratado de explicar, Daniel, mi posición, mi visión al respecto y mi experiencia sobre todo. Gracias. Bueno, tenemos dos manos más levantadas. Primero a Felipe Fuentes y luego Víctor Arias. Además quería recordarles que en 23 minutos hay que volver al salón principal. Eso, tenemos 20 minutos más o menos. Súper. Muchas gracias, Chedo, por tu presentación. Como siempre, un placer escucharte. Lo mío son dos preguntas muy cortitas. La primera, sobre las lagunas como supraglaciares de estos glaciares de roca que se están observando cada vez más. ¿Crees tú que se formen acuíferos en estos glaciares de roca? En el sentido de que puede que esta laguna supraglaciares sea una manifestación como de unos acuíferos que estén alojados en estos cuerpos de los glaciares de roca. Y la otra pregunta tiene que ver con estudiar esto como de forma morfométrica. Es decir, poder de alguna forma, estudiando las crestas y los surcos y cómo es la forma del glaciares de roca, poder de alguna forma llegar a determinar su contenido de hielo, haciendo una similitud, por ejemplo, como se estudia en las coladas de lava, quizás, y uno determina así sus densidades. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Ahora, Felipe, mira, creo que la presencia de laguna en la superficie de esta laguna termocártica, ¿no es cierto?, reflejan de alguna manera en el... prácticamente un nivel freático en el glaciares. Y esa, acuérdate que las lagunas aparecen sobre todo en la parte más baja de los glaciares. No necesariamente solo en el frente, más arriba también, pero en la parte de los glaciares que vivía son siempre temperados. Desde luego, muchos glaciares de roca son totalmente temperados y en esos glaciares de roca, tú encuentras prácticamente en todo ello un nivel freático que se ha medido. Nosotros lo hemos medido y otras personas también. Hemos metido sensores de temperatura y a diferentes niveles. Y hemos medido también, hemos metido con sensor de carga de agua, medido las variaciones del nivel de agua al interior de las glaciares de roca. Y todos estos muestros, no existe que existe en hielo temperado, no existe que existe un nivel freático en lo glaciares. Lo mismo ocurre en los glaciares descubiertos y cubiertos. No hay nada diferente al respecto. Estos niveles freáticos son altos en verano, prácticamente hasta muy cerca de la superficie y son muy bajos en invierno. Esto es cuando no hay más aporte de agua, no hay fusión o precipitación líquida en la superficie. En invierno están bajos como prácticamente inexistentes o de solamente algunos metros de espesor en el objeto. Pero en el verano pueden llegar a la superficie. Incluso esto creo que ha sido uno de los gatillentes que podría haber iniciado procesos de deslizamiento catastrófico de algunos glaciares. Pero bueno, existen en el teático, las lagunas muestran esta variación. Y creo que las lagunas iniciales son prácticamente muy someras en la superficie glacial y en la medida que se van acumulando más y más aguas se hacen más profundas, ¿no es cierto? Y finalmente muestran todo este aspecto de las lagunas típicas termo-cársticas. La otra pregunta tenía que ver con esto de si los rasgos, a través de los rasgos en superficie, es posible discriminar la estratigrafía al interior de glaciares rocas. Realmente, tanto nosotros como muchas otras personas han tratado de correlacionar de alguna manera esto y no ha sido posible encontrar una relación entre los rasgos de superficie. Son básicamente estos anillos de compresión, por otro lado, estos surjos longitudinales, por el otro, y algunas otras cosas de este tipo, son simplemente evidencias de flujo. Y nuevamente, las evidencias de flujo tienen que ver tremendamente con la composición interna. Porque como decía anteriormente, si el hielo finalmente se encuentra solo en la matriz de una masa de trito rocoso, no va a haber flujo. Para que haya flujo, tiene que haber hielo que esté soportando carga. Y yo creo que más allá de esto, uno podría decir, mire, hay mucho espesor de hielo libre, por así decirlo, si es que las velocidades de flujo son elevadas o viceversa. Simplemente el hielo libre es muy escaso porque está todo el hielo realmente atrapado como matriz dentro de una masa rocosa que es plástico soportada. Pero no ha sido posible ir más allá de eso. Y en el mejor de los casos, utilizar estos criterios, este mismo criterio, como un índice adicional para derivar espesor de hielo. El espesor de hielo es fácil medirlo en los glaciarios blancos, con radar, pero en los glaciarios de roca, es real, la penetración virtualmente no funciona, la sísmica es interpretada, la gradimetría es para qué decirlo, de manera que uno realmente tiene que recurrir a un conjunto de sensores para tratar de estimar el espesor y en este caso las velocidades unidas a estas otras cosas realmente es bastante útil, así aparenta serlo. Espero haber aportado algo a tus consultas. Sí, muchísimas gracias. ¿Les parece si en virtud del tiempo escuchamos las intervenciones de Víctor y Nicole y luego le damos la palabra a Don Chávez? ¿Por qué quedan 15 minutos? Adelante. Milo, voy llegando acá en los alerses como oculto, estaba en la charla todavía. ¿Aló? ¿Se escucha o no? Sí, Víctor, sí se escucha. Vale, gracias. Primero que todo, muchas gracias a Don Chómez, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va al tema de la clasificación. Bueno, esta clasificación principalmente considera cobertura superficial de los glaciarios, y bueno, parece bastante práctico, la verdad, para el tema de trabajo y inventar con imágenes satelitales. Pero me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, como la de Yang, que era el de 2015, donde además se incorpora para esta clasificación el grosor de una capa de atrito sobre los glaciares. Por ejemplo, tienen un glaciar cubierto de clase 2 que lo consideran como un 95% cubierto y con una cobertura entre 0,5 a 3 metros de la cobertura de atrito. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, por favor. Creo que la respuesta es bastante simple. Estamos hablando de una clasificación de glaciares que está basada esencialmente en las imágenes, en las fotografías aéreas, imágenes satelitales, hasta donde yo sé, y a mí no me ha sido posible inferir espesores de detrito en base solamente a imágenes. Desde luego, cuando hay hielo y detrito visible, uno puede decir que es muy tenor, pero una vez que la cubierta de detrito es completa, es imposible discriminar respecto al espesor de la cubierta de detrito. De manera que creo que parámetros como ese y se han propuesto otro mano, realmente no son prácticos. Uno necesita ir a explorar el glaciar para poder clasificarlo de esa manera. Y desde luego, si uno hace la expresión del reno y obtiene esos datos, bienvenido sea discriminar o clasificar al glaciar como lo proponen los autores. Pero en principio estamos hablando de un inventario, de una clasificación de glaciares en base a imágenes, a imágenes distantes de las superficies, de estos aéreas o satelitales. De manera que no es lógico para esta clasificación tratar de estimar parámetros como ese que son prácticamente imposibles de lograr a distancia. Creo que esa es mi respuesta. Súper. Claro, la verdad que a través de imágenes satelitales es imposible estimar alguna cubierta, la verdad. Pero claro, quedó bastante claro. Muchas gracias. Muy bien. Dale, Nico. Ya, perfecto. Gracias por la presentación. Creo que nos diste unos puntos súper buenos y importantes y válidos sobre los problemas con la definición del DGA. Entonces, muchas gracias por eso. Quiero seguir un poco con esta discusión del espesor, del detrito. Y tienes mucha razón que no se puede definir exactamente qué es el espesor con imágenes satelitales. Eso es algo imposible, pero se podría inferir si el espesor es suficientemente grande para poder aislar el glaciar del ambiente. Y eso nos da una idea si ese glaciar es muy sensible a cambios de temperatura, por ejemplo, o si es muy sensible a cambios en el terreno, por ejemplo, si se construye un camino o no. Entonces, por ejemplo, si el espesor es suficiente grueso, en ese caso es muy probable que no vamos a ver hielo visible en la superficie. Y creo que esa parte de la definición del DGA es muy importante. Y esa parte de la definición no está incorporada muy bien en esa definición que estás proponiendo. Porque aquí, por ejemplo, un glaciar de roca podría ser cubierto hasta 90% del glaciar cubierto con detrito, pero hay 10%, por ejemplo, que está totalmente expuesto a cambios de temperatura. Y si esa capa es muy delgado, quiere decir que mucho del glaciar va a estar expuesto a cambios en temperatura. Entonces, yo creo que sería mejor hacer distinción entre un glaciar cubierto y un glaciar rocoso con respeto a su sensibilidad a cambios en el medio ambiente. Mira, Nicole, tú tienes toda la razón en cuanto a que diferentes espesores producen variadas tasas de fusión del hielo infradicente. Indudablemente así es. Y como tú bien sabes, los espesores de detrito, un espesor de detrito muy tenue, de pocos centímetros, realmente lo que hace es transferir rápidamente el calor que absorbe al hielo y eso produce una tasa de fusión mayor que una superficie libre de hielo. Pero ya espesores por sobre, de detrito por sobre los 5 centímetros y desde luego por sobre los 10 centímetros de todas maneras, comienzan a aislar, comienzan a ser cada vez más difícil a esta gradiente de temperatura de alcanzar el hielo. Y nosotros hemos medido gradientes de temperatura en materiales de chítico hasta prácticamente 4 y algo más de metros de espesor, variaciones de la temperatura entre invierno y verano. De manera que yo diría que ya espesores probablemente del orden de 5 o 6 metros que son también casi muy cerca de los espesores máximos que se encuentran en el material de chítico, prácticamente aislan totalmente al glaciar de los efectos de los parámetros meteorológicos en superficie. Pero indudablemente el espesor del material de chítico y su conductividad térmica es el otro parámetro importante de la condición o característica del detrito como transmisor de temperatura y el espesor es un dato tremendamente importante. Pero nuevamente, y tú mismo lo dices, cuando el espesor es muy pequeño y aparecen partes de hielo, pequeñas partes de hielo entre los fragmentos, uno puede estimar que se trata de un espesor muy pequeño, de algunas decenas de centímetros de espesor. Pero ya cuando todo está cubierto de chito es imposible decir con el simple análisis de la imagen, fotografía, imagen de la vida, si esa cubierta es muy potente de varios metros o de pocas decenas de centímetros. Y desde luego la tasa de fusión en el hielo infrancente va a depender del espesor. Además de lo que mencionaba anteriormente, de la conductividad térmica del material. Pero desde luego, por lo mismo, el espesor es tremendamente importante. Pero no es algo que se pueda evaluar correctamente a través de imágenes satelitales, salvo cuando es muy tenue y aparecen partes de hielo entre los fragmentos. No conozco otra forma de discriminar entre hielo tenue y hielo y ya un detrito tenue y un detrito potente que a partir de las imágenes que no sea más que esto. o es muy tenue o ya es suficientemente espeso para cubrir todo el hielo y llegar a metros de espesor. Ojalá hubiera una técnica remota para poder evaluar el espesor de hielo. Y como tú dices, tiene mucho que ver. pero es necesario necesitamos alguna discriminación que nos permita esta separación entre diferentes proporciones de cubiertas en el chico donde sea. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste ahora. tal vez lo que yo proponía sería cambiar la definición que actualmente tenemos en la pantalla para decir que un glaciar rocoso tiene que tener 100% cobertura. Y ahí no tenemos que saber el espesor porque eso no se puede saber de las imágenes pero si tiene 100% cobertura quiere decir que no hay hielo expuesto y ahí nos da como mayor confianza que ese ese forma va a estar menos afectado por cambios en el ambiente o cambios en temperatura. Entonces estoy más o menos de acuerdo con su definición pero yo cambiaría mucho los porcentajes. Eso eso yo bienvenida a tu idea al respecto solamente quisiera decir que son numerosos los glaciar de roca que están calificados como tales en nuestro inventario público y que tienen y que tienen presencia de algo de nieve o hielo en las carreteras. Incluso como la imagen que mostré el propio la metodología Glims acepta que existan sectores con nevisa o hielo en la en la cabecera y también prácticamente en el en el en el manual UNESCO los manuales UNESCO también aceptan la posibilidad de que haya algo de hielo libre en la cabecera. Yo dejo abierto la discusión ¿no es cierto? Podemos agregar tus ideas a estas conclusiones a esta proposición de definiciones y también simplemente me parece que son muchos los glaciar incluso hay casos de glaciares de roca que al final del verano tras un invierno con mucha nieve muestran nieve en la cabecera aunque en los veranos en los en un año de precipitaciones normales se descubren íntegramente pero cuando la precipitación invernal es algo alta permanecen sobre todo en parte de nieve en Ibiza en este caso en la cabecera entonces el ponerlo en cero me parece algo tal vez extremo en mi opinión pero pero pongamos ahí como una una proposición ¿no es cierto? y veremos cómo seguimos adelante podemos discutir discutiendo temas ya fuera de este taller y pedir y pedir opinión y desde luego enviarla a la EGE a ver cómo influimos con ello gracias creo que tengo más que puedo decir pero veo que Daniel tiene su mano entonces voy a dejar que otra persona habla me parece que le quedo levantada de adelante pero creo que ¿qué amigo quería hablar? ¿o estoy equivocando? aprovecho de avisar que también anoté tu propuesta en el documento como de conclusiones y quedan dos minutos así que no sé ¿alguien quiere hacer otra intervención? sí yo ¿puedo? sí por supuesto sí me resulta la la inquietud de por qué utilizar el porcentaje de cubierto de trito y no y no así con la con la morfología características de un glaciar está el caso del glaciar tapado ¿no es cierto? que tiene los tres glaciares glaciares descubierto cubierto y de rocas y y su límite están bien contenidos por la morfología y otra consulta según esta preposición de la cubierta de detrito entonces querría decir que un glaciar cubierto por ejemplo necesariamente cuando alcance el 90% de porcentaje de detrito se va a a convertir en un glaciar de rocas por ejemplo acá en yo estoy en Natales acá en Torre del Paine hay glaciares cubiertos y en realidad no sé no sé cuál será el porcentaje pero imagino que entre un 70 y 90% quizás y se observan termocas por ejemplo entonces cuando eso esos glaciares alcanzan mayor 90% de cubiertas de trito se van a convertir en glaciares de roca están volviendo de los de los rooms ojalá que haya alcanzado el tiempo pero si no pueden me imagino contactarse con los con los instructores me imagino que no alcanzó el tiempo estoy viendo las caras de los que van entrando nunca alcanza el tiempo es que claro si uno siempre hay tiempo para continuar lo que siguen son los glaciares siguen ahí exacto los demás pasamos ya bueno vamos a terminar esta sesión voy a cerrar este zoom y voy a abrir inmediatamente el otro para que se conecten por redes sociales con la charla de Francisco y después el cierre del congreso muchas gracias ojalá lo hayan disfrutado muchas gracias a los expositores a Diego a Ashley José que lo hayan disfrutado y ojalá próximamente vamos a tratar de subir estos videos al que le llegue el video al correo porque no sé cómo esto llega a alguien después me lo envía por favor ya bueno los voy a